Es la última manada, esta muchacha tan refrescera, mi nombre es conocido por el de Peca la Naranjera. Llevo la torería dentro de la alma mía y arrellabó el colojo a mi tipo, era mucho honor, oye usted, señor, soy chilejá. Peca la Naranjera Cuando doy de verbena, cruzó el asombro de los tulapos y ventó a las manolas en la conquista de los maguacos. Con gracia y simpanía, yo siembro la alegría. Y tenme las casitas, que yo soy la flor, esa la verdad, y él no va a dudar. Soy lo mejor. Peca la Naranjera tiene la fama, de Manola bonita, fuera de España, lloran entre penas. Es la última manola, esta muchacha tan refrescera, mi nombre es conocido por el de Peca la Naranjera. Llevo la torería dentro de la alma mía, y arrellabó el colojo a mi tipo, pero mucho honor, oye usted, señor, soy chilejá. Peca la Naranjera tiene la fama, de Manola bonita, fuera de España, lloran entre penas. La convidiana peca la Naranjera. La convidiana peca la Naranjera. La convidiana peca la Naranjera. La convidiana peca la Naranjera.